La Compañía de la Compañía 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 Pues entonces vino para acá, para Cuba Siguió buscando la Compañía Habían cuatro compañías El Copcon fue la primera Tenía ocho años, trabajé ahí en el en el Shanghai Juan先生 ha estado en Estados Unidos Durante la guerra de la guerra Hace muchos de los antiguos de la guerra Hace un tiempo para la guerra de la guerra de la guerra Era un hombre muy antiguo En 1939, la gente se convirtió en la guerra de la guerra Solo tengo 6 meses de trabajo, ya que se va a ir Si se va a ir a la guerra de la guerra de la guerra No puedo ir a la guerra de la guerra ¿Cómo te gusta Castoro? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Mi padre y mi padre se vuelve a Hong Kong. Es muy muy bueno. En59 años, los dos dos en los dos de Cuba se han logrado en los dos de Cuba. ¡Gracias!